Por primera vez en la historia, es algo completamente inédito, en la franja política, que es la que va de 9 a 11, por primera vez en la historia, insisto, hay un competidor que ha conseguido mejores resultados. ¿Quién? Aruseros. Pero Aruseros es otro tipo de programa. Claro, yo quería preguntarte a qué crees que se debe. Aruseros, primero que es un programa de dos horas, el nuestro dura cuatro horas y media. Y luego es un programa que no es un magazine de actualidad, es otra cosa. No competimos en la misma liga.